Estamos celebrando los 15 años de que Cubillejo de la Sierra es una entidad local menor. Somos una entidad local menor de Molina de Aragón. Durante unos años fuimos municipio y durante unos años fuimos un barrio de Molina. Lo primero es sentirme como en casa. En este pueblo me he sentido, como bien dicho, como en casa. Tengo grandes amigos y yo creo que fue un paso para Cubillejo bastante importante en el que tanto el alcalde Pedro Ranz como Adalaya Valerio, que hoy nos acompaña, hizo su labor para que pudieran hacer una gestión diferente a lo que ellos llevaban. Yo cuando llegué a la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, allá por el año 2008, que estuve dos años, del 8 al 10, pues me encontré esta solicitud de Cubillejo que se quería constituir en entidad ENEATIN, que es una entidad de ámbito inferior al municipio. Dependían totalmente de Molina de Aragón y lo que ellos planteaban es tener un estatus un poco especial, un poquito más independiente, para poder gestionar su propio patrimonio, tener su propio presupuesto, poder pedir subvenciones directamente a la Junta y a la Diputación de Guadalajara. Y ese expediente estaba ya tramitándose porque comenzó en el año 2005 su tramitación. Entonces yo lo que hice fue rematar la faena. Y como consejera, pues llevé al Consejo de Gobierno un decreto, allá por el mes de octubre, si no recuerdo mal, del año 2008, que lo firmamos José María Barreda y yo misma, para que Cubillejo de la Sierra se pudiese constituir en ENEATIN. Así que, bueno, pues yo lo que hice fue encontrarme con un expediente que estaba en tramitación y rematarlo. Pues sí, 15 años después, desde luego es todo un lujo el poder seguir, el poder estar aquí y estar con una salud ratonable, porque 15 años son muchos y todos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida muchas vicisitudes, yo también. Así que, pues todo un lujo y, bueno, encantada de que hayan tenido el detalle de invitarme aquí.